Sin redes sociales ni cámaras en cualquier dispositivo, la actriz mexicana Salma Hayek y la leyenda del boxeo Julio César Chávez se salvaron de que existieran pruebas de la íntima relación que los ha conectado durante casi 30 años. Actualmente ella está casada con el millonario francés François-Henri Pinault y el ex esposo de Miriam Escobar, quien lo ayudó en su proceso de sanación de las adicciones y lo impulsó a tener dos clínicas de rehabilitación. Pero cuando el ex campeón mundial de boxeo era la máxima estrella del pugilismo durante los años 80 y principios de los 90, se le conectó con Salma Hayek, quien comenzaba su carrera como actriz de telenovelas y era reconocida como uno de los rostros más bellos. Pese al éxito, ya tenía la intención de triunfar en. En aquella época se le relacionó sentimentalmente, pero nunca dieron detalles de su presunto romance. Versiones señalaban que el deportista fue el patrocinador del viaje a Estados Unidos por el que Hayek llegó a en los años 90. El César contó la verdad en la serie biográfica que autorizó el boxeador mexicano, producida en 2017 por Disney Media Distribution y BFT Media para TV Azteca y Space. Destacó que lo que se presentó en pantalla fue apegado a la realidad pese a que incomodó a varias personas. Además de hablar de sus amistades, adicciones y secretos que lo llevaron a ser un ídolo en México, Chávez permitió que se hablara un poco de su romance con una actriz veracruzana, justo como Salma. El personaje fue nombrado, Brisa Rafal, pero por las características del personaje, su origen veracruzano y sus aspiraciones por llegar a, fue evidente que se trataba de Salma. La serie mostró que al ser la amante, al principio no lo quería tanto, pero terminó perdidamente enamorada del boxeador la actriz Jimena Gómez quien la interpretó. Recientemente habló de cómo preparó su sensual personaje, que mantenía un amorío extramarital con Julio César. Hayek contó que no tuvo que hacer una copia fiel de Hayek, pero sí se le complicaron los desnudos que realizó con Armando Hernández, el actor que interpretó al boxeador. En algunas escenas de la serie, Chávez la besa apasionadamente preguntándole si realmente era mala. Y es que en la telenovela, Teresa, que protagonizó Salma en 1989, la frase que le decía su madre se convirtió en parte del lenguaje popular, eres mala, Teresa. En otra secuencia se vio a Brisa Rafael, emocionada por conseguir un pequeño papel en una serie, por lo que Chávez le dijo que no entendía por qué aceptaba personajes menores y ella ya era una estrella. En la vida real, Salma Hayek consiguió una participación pequeña en la serie, The Sinbad Show, en 1993, dos años antes de su primer gran papel en Junto a Antonio Banderas en Desperado. Aunque en la serie biográfica de Chávez no se mostró el nombre y apellido de la nominada al Oscar, los detalles confirman que la producción mostró la apasionante relación entre Hayek y el boxeador, quien fue el que decidió terminar el romance. La última escena de Brisa, la muestra ya como una sexy actriz en un camerino y después de preguntarle a Chávez si pudo haberse convertido en su esposa, se despide de él deseándole felicidad. Let's block a this, why?